Amigos, hoy nos vamos a comer chifita con la chef patichón, así que hoy no cocino y ella va a escoger el menú que vamos a pedir, yo solo voy a escoger dos platitos que sé que me encantan en ese chifa que me gusta muchísimo pero vamos a dejar que ella escoja todo el menú que vamos a comer hoy día, somos varios, así que vamos a comer bastante buenas ¡Gracias por ver! Amigos, estoy súper feliz Porque hoy no voy a cocinar Hoy he venido con la chef Patichon A comer al chifa jaca A aprender Muchas veces me toca a mí hacer el pedido del chifa chef Lo poco que sé y lo que sé lo he aprendido de ti Pero hoy he venido a aprender Así que tú te vas a encargar de pedir lo que tú quieras chef Somos varios Varios de buen diente además Y por último nos llevamos Y mañana ¡Uy, balsamina! Es así te vas a aprender a comer Es rico Así que amigos, hoy vamos a aprender con la chef Patichon Muy bien, entonces Cuando tú quieras, empiezo pidiendo Mira, es todo tuyo Bueno, pediremos unos cuantos tinsam Y algunos platos de fondo A ver Acá siempre pedimos el chichofango 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 rojo Inclusivo acá Mira, más o menos lo que yo recuerdo De lo que me dijo mi papi De la elaboración del sillao es Primero tienes tu soya El alcohol de soya El alcohol de soya La soya que es un tremendo grano pues, ¿no? Grande Entonces primero hidratarlo Como cualquier menés Luego que ha triplicado más o menos Ya el volumen De ahí cocinarlo Y una vez que está cocido Entonces lo puedes mezclar con harina de trigo Tostada Harina de trigo tostada Y harina de arroz Puedes hacer una mezcla Por ejemplo, de las dos cosas con la soya Toda esa mezcla Lo llevas a un cuarto A que se fermente Lo pones encima de una mesa En esa mesa, bueno, pues obviamente En ese cuarto se genera calor Todo Y al cabo más o menos De unos 60, 90 días Pues eso Tú regresas Y está Así ¿No? Es una peluquería así Con todos los pelos encima De varios colores Que ha fermentado Mi papá todavía decía De que Tocaba la mesa Y estaba caliente O sea, el calor traspasaba Obviamente Yo supongo que es como Se ha hecho un proceso De transformación Ha liberado energía Obviamente Y en este proceso El liberar energía Ha generado calor Por eso yo supongo Que la mesa dice Que estaba muchas veces caliente ¿No? Entonces bueno Igual Sacabas todo Esa mezcla Ese menjunje Y lo mezclabas Por ejemplo Ya con una salmuera Agua y sal Y eso Ya lo sacabas Del cuarto ese Y lo llevabas Por ejemplo A una poza Al exterior Y ocurría ahí Digamos una segunda Fermentación Al aire libre Y entonces Al cabo Pues también No sé Cuánto 30, 60 días Y lo colabas De esta Primera fermentación Sale El sanchao Que es el Sillao claro El sillao claro ¿Ya? Y entonces Sacas todo tu sillao claro Que tiene un sabor a soya Un poco más pronunciado Y ¿Qué haces con lo que ha quedado? Con toda esa mezcla Con toda esa mezcla Le agregas ya Melaza Melaza de la caña de azúcar Más color Más color Y le agregas más salmuera Y de nuevo Lo haces fermentar Entonces ya Sería una tercera Fermentación Ocurre una tercera Fermentación Cuelas Y empieza a salir Por ejemplo Ya Sillao común Sale el sillao común Y es más oscuro Y así sucesivamente Digamos Puedes hacer unas Dos más Una cosa Pero cada vez Que cuelas Le agregas melaza Entonces lo vas oscureciendo Lo vas Le vas cambiando la textura Le vas cambiando También obviamente El sabor ¿No? Y ¿Qué es lo que sucede? Al final Pues Ya sale Digamos lo que quedaría El sillao más oscuro El sillao oscuro Y queda una pasta Una pasta oscura De la soya Que ya se había mezclado Tras varias fermentaciones Y con la melaza oscura Y ese es el mencí ¿Ya? Entonces Este mencí Que es una Pasta Digamos Como que ya se ha Estabilizado Dentro de la fermentación Ya tú lo Por eso tú lo guardas En un frasco Y lo puedes tener Pues Ustedes pueden tener Nietos Hijos Nietos Nietos Que tú Mis abuelos Y a este Y a este Mico Uff Que me hace recordar Muchísimo A mi papá Lo hacíamos eso También En el restaurante Claro 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 ¿Con el mismo aliño Oreja y costilla O diferentes sabores? Con el mismo aliño Pasa por un método curado Y eso tiene una cantidad De colágeno Pero Uff Pues Tremenda En el map de Cusco Tenía un carpaccio De cabeza de cerdo Y ponía orejitas fritas Con unos frejolitos Encima Y una vinagreta De hongos De la zona ¿Y el jacao? Lo que hicimos La vez pasada Pero que ellos Ellos hicieron Su forma Creativa Bueno Para hacer esto Si tienes que tener Bastante práctica La mayoría Pues arranca Con unos Cuatro O seis Dobleces Después bueno Ya ocho Pero acá Digamos que tiene Varios dobleces Como diez Doce Dobleces Doce Claro Entonces Yo le echaré Un poquito Menos de dulce Al relleno Al relleno Ya Entiendo Un poquito Menos Menos dulce Lo que pasa Es que el dulce Es para dar Un balance Dentro de todos Los sabores Pero Es aceptable Digamos Este sabor Pero digamos Como que El gusto A veces uno Se acostumbra A bajarle Un poquito Este nivel De balance De dulce En cierto relleno No son mejores Amigos Tú me lo dices Cuando son salsas dulces Tú prefieres Que no le pongan La salsa Acá es chinchón Chinchón ¿Qué significa chinchón? Es tripa de chancho Chinchón Imitan pues una tripa Esto Alargado Fan es harina Chu es chancho Chón es largo Pues se refiere al intestino A la tripa del cerro Mucha gente cree Que el jacao Y esto es la misma masa Pero no es así Este es con harina No glutinosa Harina de arroz Y este Muchas veces También se mezcla Para que le dé Mayor flexibilidad Con fécula De tapioca Fícula de yuca ¿No? Fícula de yuca Entonces eso Le da un poquito Más de Flexibilidad Me quita ser Interesante Chef con los palitos Y se me desarmó todo Voy a volver al ternero No, ¿cómo que no voy con el ternero? Hay ciertas cosas De que El tenedor es muy práctico Porque el príncha Nomás Me parece Chiclosita Pero el Chiclosito Eso Aunque no lo creas Eso lo da mucho La fécula De yuca Eso aporta mucho Chulong Chulong ¿No? Dragón Está lleno de líquido Adentro Por eso viene En estas como Latitas No lo voy a comer todo Porque si lo muerdo Me voy a mojar Con una sopita sabrosa ¿Y por qué se llama así? Porque lo muerdes Y sale caliente Pues no es como un dragón Así que Este La masa Esta si es diferente Esta es una masa De harina De harina De trigo Sí Que hay que ¿Viste ahí todo Cubito? Un mazar Tú Yo te he escuchado A ti decir Una cosa muy bonita Interesante Que el chifa Es una de las cocinas Más violentas Hablando de lo que pasa Dentro de la cocina ¿No? Porque todo eso Por ejemplo En salteados Digamos Bueno Esto si Ya conlleva Pues cierto tiempo De cocción De preparación Pero digamos En cuanto a los salteados A veces tú cuentas A lo menos contaba Pues 12 segundos 15 segundos 20 segundos A veces en algunos salteados Concentración total Claro Porque pues el quemador Es grande Es un dragón Un dragón Pero un quemador fuerte Y definitivamente Pues tienes que hacerlo Con todo el cariño Con amor Porque si está Con toda la cruzadera Ahí y esto Claro Se percibe Ahora obviamente De que ya por Por la costumbre ¿No? Tú agarras El cucharón Y pa 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 Ya tienes la mano Se podría decir Maestrada A ver ¿Qué tiene cimita chef? ¿Ajícito? O zanahoria Zanahoria Nomás humildemente Acá Me ha gustado El cimay chef Pero extraño La castaña de agua El mogui Y el hongo tonku ¿No? Y el mogui Y el tonku Claro Se hace extrañar un poquito Ese cambio de textura Sobre todo Pero igual Es sabroso Es rico Y son gorditos O sea grandotes Pero si Esa texturita De la castaña de agua Sería increíble Claro Y tonku O mogui ¿No? Y siempre Conte a mis amigos Cuando comes Y tomas tecito Definitivamente Claro Mejor Comes más Disfrutas más Pero recibes los sabores Mucho mejor Y te aclara el paladar Casi nunca me pido yo Carne de paz en el chifa Solo gaunan El guiso Que tú nos enseñaste a hacer Hace años Claro que sí Te lo hicimos allá Chefe En esta carne Por ejemplo Se percibe una suavidad Esa es la de la Ya lo sabes por qué El polvo de hornear No ¿Por qué entonces? Bicarbonato 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 También Actúa bastante Actúa bastante Se siente una suavidad Como de marisco Lo que pasa es que No solamente Es por la suavidad De que puede ser un lomo Inclusive Pero a un lomo Inclusive Lo puedes tornar Más suave Porque se le da Una Intuosidad Con esta técnica De hidratar De ponerle Líquido Una félcula Y se deja remojar Y a veces también Se le puede agregar Clara de huevo Y lo dejas remojando ahí Entonces la carne Obviamente Absorbe Ajá Absorbe líquido Absorbe humedad Y en el momento De la cocción Pues libera humedad Pero como le has Otorgado una humedad Extra Y la fécula Hace que se selle Por la temperatura Y atrapa Esa humedad Extra Que tú le has dado Claro Chef ¿Qué tenemos aquí? Este es un choizam Una verdurita Rica ¿Esto es salteado O por? No Salteada Esto hay que Blanquearla Previamente Y luego Se saltea con ajá Se blanquea previamente Obviamente Si son verduras verdes Para Retirar un poco La clorofila ¿No es cierto? Tú sabes eso No puedo con el palito Muy difícil Pongan en los comentarios ¿Qué otros platos Quieren que la chef Patty nos enseñe A cocinar Ya hemos hecho Quijaukai Hemos hecho Kuruyok Y esos dos Nada más ¿No es cierto? Así que ¿Qué otros platos De la cocina china Quieren aprender a hacer? La tremenda maestra Patty Chok Un seco de res Un seco A la chiclayana Tafo manse Con carne de res Es el fideito Este creo Claro Ese sí Es el fideo de arroz Es la misma masa De chichon fan Solamente Que está cortado Y luego De que tú Haces tu Tu pasta De chichon fan La cortas Es como hacer una pasta De lasaña Digamos Y la cortas Y puedes sacar Paparreles ¿No? Sacar fecuchines Lo que quieras Entonces sacas tú Tu masa de chichon fan Y cortas Y tienes Pues así Ya está Jo fan Las secas Las deshidratas Esa pasta Y está así ¿No? Entonces hay La forma Digamos dos formas De preparar La forma seca Y la El jugoso Que le dicen ¿No? Como nosotros Se lo freian La costilla Y la salsa Lo preparan Con vinagre Y ajo Lo hacen En la sartén Le echan La costilla Y lo sarten Y ya Pero si vinagre ¿No? Además Madre y dulce Como te encanta Como me encanta Esta es una costilla O sea que En doble fritura También se podría Se podría hacer Crocante La costra Está mojada Igual que el crullo Igual que el crullo No se necesita Claro Es simple Este es que Eptus Vinagre Azúcar Y podríamos ponerle Un poquito de ají También quedaría muy bien Está buenazo A mí me ha encantado A mí me gusta Lo agridulce Es que Por ejemplo Entre un crullo Y este Por ejemplo De los chinos Los chinos pedirían Más este Que tiene huesito Lomay Es este tipo De arroz Glutinoso Y chaufan Bueno Pues un arroz Salteado ¿No? Chaufan ¿De dónde viene Chaufan? Chaufan Es salteado De la China ¿No? El chaufan Es del mismo Chaufan Que en la China Existe El chaufan Cantones Que le ponen Zanahorias Se le pone Arbejitas Algunas Este La acción Puede ser También Proteínas Cualquier cosa Y Digamos En otras partes De la China El chaufan Pero es sumamente Simple Es un salteadito Así nomás De arroz Un poquito de huevo Por ahí Me acuerdo Cuando fui allá Con los amigos Este Peruanos Bueno Veían Y decían ¡Ay! Pero este chaufan Vinicio No le ha gustado ¿No? Pero Digamos Que acá El chaufan Sí Pues tiene Una acogida Tremenda Es un plato Es un plato Es un plato Tan nacional Se diría Como un lomo saltado Porque hay casas Que lo hacen Una vez por semana Pero es un chaufan Acá Más enriquecido Bueno amigos Hemos llegado al final De esta deliciosa comida Entretenida Y la que hemos aprendido Un montón Con la Chef Party Ha sido como viajar A otro país Con un local ¿No? Que te va enseñando Y te va mostrando Su comida Su cocina Sus costumbres Su cultura ¿No? Gracias Chef Siempre es lindo Pasar tiempo contigo Gracias A ti Y a Quito Y a todos ustedes A con un equipazo Tremendo Antidietético Total Pero tan simpático Gracias Y cualquier receta Cualquier cosita Bueno ya estaremos viendo Y compartiendo De repente Más adelante ¿Ok? Dios mediante Siempre Dios mediante Muchas gracias Salud Yampuy Gracias Hasta la próxima Chocín, chocín.